Fue triunfo argentino de Quilmes sobre el mirante Brown. Buen remate, buena definición de Sergio Tejera sobre el minuto 23. El descuento fue obra de Tejera, Sergio Tejera, para el mate de Marcelo Rogliano. Sin embargo en el complemento llega a este centro de la derecha de Jorge... No vamos a ver el empate a uno entre argentino de Quilmes y Talleres de Escalada para el mate. ...de Sergio Tejera, de penal de Pato Pérez. La mete el emo, la bajan de cabeza, está el descuento, ¡goooool! ¡Gol! La aparece Tejera para descontar para argentino de Quilmes. Platense 2, va a terminar sufriendo argentino de Quilmes 1 en 41 y medio. Y el otro de los partidos argentino lo pudo frente a Atlanta que ganó por 4 a 1. Tejera pondrá el 1 a 0 para argentino, que de esta manera arrancaba ganando. ...la pelota en el área, metido está Tejera esperando Villa. El envío en el área, la peinaba en el camino. Aparecía Tejera peinando la pelota cerca del palo izquierdo. ...en lo que bien puede considerarse la gran victoria de la fecha, la consiguió como visitante. El gol de Morón, el primero, tras el centro de Secafien, el cabezazo de Tejera. Y también en el primer tiempo se viene el segundo gol. ...para Ackerman, se abre Madeo, la pelota es para él, se viene el siberiano, le pega a Madeo... ...¡GOL!!! ¡GOL!!! De Morón lo hizo Sergio Tejera poniendo el partido. Y con el retorno a las canchas del público de Morón, hubo algunos partidos con muy poca gente... ...pero últimamente, alentado por la excelente actuación del equipo, Morón tiene una enorme convocatoria. ...es Secafien el que habilita a Sergio Tejera, piensa bastante, tiene tiempo, y define con clase, con los goles de Tejera, de Secafien... ...al vez que le pega, mete el centro arriba... ¡GOL!!! 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 De Morón, el gol lo hizo Sergio Tejera poniendo el partido, uno para Morón... Y Morón, ya en el segundo tiempo, anota la victoria, lucha y definición de Sergio Tejera, que va a quedar ingresado por... ¡GOL!!! 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 Finalmente autorizado por Maradona para que tenga y lleve su nombre, ¿no? Me parece lo más lógico, además le mandamos un abrazo a Diego, sabemos que mira mucho fútbol... ¡GOL!!! ¡GOL!!! ...que le pega, arriba para Ackerman, gana Tejera, pone Ackerman frente a la marca de González, insiste Ackerman... ...que le hace, se viene Ackerman para pegarle, el toque para Secafien... ...de Martínez para Ackerman, son dos contra uno, la tiene Ackerman, al medio para Tejera, Joanito, Secafien, se viene Secafien para el segundo... ...tiempo, Diego Sierra, el arquero del Deportivo, chance ahora para Tejera... ...y Eduardo Morfú, el arquero de Sociales Español, que la tira... ...casi todas fueron para el Gallito, en el segundo tiempo Tejera, Secafien... ...viene el remate... ...pero llega este tiro de esquina para el Gasolero, estamos en la mañana del domingo... ...y parte la contra, con Sergio Tejera, el que captura la pelota, Enrique Secafien... ...envía el centro... ...a un minuto... ...en el 44, este es un golazo, por la jugada individual de Ackerman... ...por aquí, para el otro lado... ...Sandoval, domina y la tiene otra vez... ...a Tirio Almen le quedó a Tejera, le aguanta a Tejera fuera del área, para que le pegue Escribel... ...un momento donde la pelota sale poco, se juega mucho... ...Tijera, va a poner... ...3 a 1, Franco Faberio, nuestro periodista... ...el responsable de la cobertura, Cristian Cernadas, el árbitro... ...una gran jugada de Carmen Nini, el centro, el gol es de Sergio Tejera... ...te digo, lo vimos con Oscarcito Gianella, uno de nuestros editores... ...pero, Lafe tiene un equipo de aquellos, y lo dio vuelta... ...y ganó 4 a 2... ...Sergio Tejera, estaba en el banco, ingresó y fue clave... ...él empató el encuentro... ...Jorge Blanco de penal, marcaba el 2 a 1... ...otra vez Tejera, después de este rebote largo que iba a dar el arquero Santillán... ...para el 3 a 1... ...el cuarto iba a hacer obra de... ...en el primer tiempo, más allá del gol de Barracas... ...todo fue para Lafe, le robaba... ...Blanco, Tejera y Volpe que salvaba... ...después, Blanco, Tejera y otra vez... ...salvaba... ...Volpe, una más para Lafe... ...sobre el cierre de la primera etapa... Música... Música... Música...